La identificación de especies y la nomenclatura científica Como elemento diferenciador de todo lo anterior Es un profesor de secundaria por la especialidad de biología y geología del Instituto Mercurio de Almadén Y él procede de la provincia de Albacete, que ha tenido el buen gusto Y la gracia de venir hasta nosotros a mostrarnos este trabajo igual que Rodrigo esta mañana desde Sevilla Lo cual es doblemente de agradecer Te dejo tus palabras Una cosa antes de empezar, ¿me oís bien? Aunque no utilice ningún tipo de aparato Vale Pues nada, buenas tardes En primer lugar y como el resto de mis compañeros Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias al Museo del Prado, como el resto de mis compañeros ya es habitual Por haber seleccionado esta ponencia, que es un tanto sencilla, pero creo que merece la pena Más que nada, porque es diferente al resto Así que nada, empezamos Esto no va aquí No, no va No me va nada hoy Pues clásicamente Todas las disciplinas se dividen en dos grandes grupos Letras o artes y ciencias Esto ha llevado a que, como dos grandes titanes, como pueden ser Hércules y Anteo, siempre estemos a la gresca Yo creo que a lo largo de la historia del arte, la naturaleza, lo que es la ciencia, siempre ha estado muy relacionado con todas las disciplinas artísticas Entonces, yo quiero hacer con esta ponencia una defensa sobre lo que eso supone En primer lugar, quiero empezar poniendo dos ejemplos que hay aquí en el Museo del Prado De naturaleza en las ciencias Por un lado tenemos Gracias a que tenemos aquí nuestros técnicos Menos mal que tenemos a los técnicos Pues aquí os quiero poner un ejemplo sobre varias obras que hay dentro del Museo del Prado En las cuales los contenidos son relativos al área de las ciencias naturales Tenemos obras como El jardín de la deliciar del Bosco ¿Esto? ¿Por qué va? Philip, Philop Una obra de Rubens El tesoro del delfín Un gallo muerto, etc. En primer lugar, quería explicaros cómo empezó esta experiencia Cuando yo estudiaba aquí, yo estudiaba aquí en la Complutense de Madrid Vivía ahí abajo en Delicias Y los domingos, dado que los estudiantes, como buenos estudiantes, no tienen un duro Pues teníamos que acudir a sitios a los que fuese económico poder hacer algo Entonces los domingos, pues me subía para arriba Y como yo soy botánico de profesión y artista de vocación Pues un domingo me iba al Jardín Botánico y otro al Museo del Prado Dado que estaban uno al lado del otro Quiero llamar la atención de una cuestión Son dos edificios que separados por unos metros Hacen muy pocas colaboraciones entre sí Por eso a mí me apetecía hacer algo relacionado con la botánica o la biología vegetal Y con el arte ¿Y cómo se me ocurrió esto? Pues asistiendo a una de las exposiciones que fue muy polémica en su día Que es la de Durero, obra maestras en el Albertino Y observando dos de las obras maestras de Durero Que son el ala de la carraca y la liebre Vi que tenían un grado de realismo superior Es decir, el realismo de Durero es casi fotográfico Y que cualquier biólogo o persona aficionada a las ciencias naturales Podía identificar el ala de la carraca y una liebre Así, decidí que la pintura puede ser un vehículo Para enseñar a alumnos ciencias naturales Como ahí os indico La pintura se ha servido siempre de las realidades del mundo Para crear Y en concreto El género del bodegón Dentro de la época del barroco Fue un género muy cultivado El bodegón generalmente se basa en composiciones En las que destacan útiles Sobre todo de cocina, homenaje del hogar Pero en las que hay muchísima cantidad de alimentos Y los alimentos, a no ser que seamos de Marte Proceden, pues, del mundo natural Sobre todo vegetal y animal Estas representaciones del mundo Son las que nos sirven A los que pertenecemos al área de ciencias naturales Para realizar una actividad como esta Aunque yo sé que estéis hartos de objetivos, metodologías, etcétera, etcétera Yo voy a hacer un recorrido breve Sobre los objetivos que pretendía con esta experiencia Y los he dividido en dos grandes grupos Por un lado tenemos los objetivos de la materia de biología y geología Y por otro los objetivos de contenidos artísticos O que están en relación con esta experiencia En primer lugar, pues, comprender La explicación que hace la teoría de evolución A la gran diversidad de formas de vida que hay en el mundo Integrar una dimensión social de la biología Para que los alumnos contribuyan a la protección del medio ambiente Utilizar con cierta autonomía las técnicas de investigación Búsqueda de documentación, etcétera Y por último, desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico Como es el trabajo en equipo La búsqueda de información Salidas al campo, etcétera Y por otro lado, tenemos los objetivos de carácter interdisciplinar ¿Habéis visto cómo a mí me ha salido bien? Entre ellos, desarrollamos la sensibilidad artística Por otro lado, afianzar el espíritu emprendedor Con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, etcétera Y por último, dominar la expresión oral como la expresión escrita Así como utilizar las TIC Que nos gustan mucho, últimamente Y las competencias básicas A las que contribuye esta experiencia Serían esas seis Competencia con el conocimiento e interacción con el mundo físico Es decir, la que está directamente relacionada con el área científica La competencia cultural-artística, como no El tratamiento de la información y la competencia digital La competencia en comunicación lingüística Competencia para aprender a aprender Autonomía e iniciativa personal Respecto a los contenidos Hice dos grandes grupos de contenidos igual que de objetivos Por un lado, tengo los contenidos científicos de la materia de desarrollo Y por otro, los artísticos Los contenidos científicos se refieren al área de biología y geología Del primer curso de bachillerato Concretamente a los que están relacionados con la biodiversidad Y con la taxonomía Sobre todo la evolución biológica, etcétera Y los contenidos artísticos son los propios de las obras Que yo he utilizado para desarrollar esta experiencia educativa Respecto a los planteamientos metodológicos Yo me planteo siempre a mí mismo una cuestión Por un lado El alumnado que cursa una rama de bachillerato Que está relacionada directamente con las áreas científico-tecnológicas Nunca se relaciona con las disciplinas artísticas Grave error Del sistema educativo español en primer lugar Y después del nuestro propio Y en segundo lugar Yo estoy harto De que las TIC Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera Se haga un uso de corta y pega Cuando yo mande un trabajo a los alumnos Por lo tanto Quise solucionar eso Desde dos perspectivas Una Que el arte Las disciplinas artísticas Se relacionaran directamente Con las disciplinas científicas Y en segundo lugar Obligar a usar fuentes de documentación Pero sin transcribir directamente La información que hay en la red En este segundo punto Quiero llamar vuestra atención Sobre una cosa Antes de comenzar a plantearme este trabajo Por necesidades Me introduje en la base de datos En base de datos de cierto calibre Por ver si había trabajos Aunque fuesen a otro nivel Sobre todo universitario Que tratasen sobre este tema No encontré ninguno ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo ideé Nunca antes se había tratado Por lo que los alumnos Jamás iban a encontrar Documentación Para hacerme el corta y pega Eso Conllevaba a que ellos Tenían que buscarse las castañas Desde el primer momento Que creo que es una cosa Que a todos nos viene bien Ponernos al límite Para sacar un poco más De nosotros mismos Bien El planteamiento metodológico Está basado en una metodología De proyectos No es un proyecto Propiamente dicho Pero sí que está basado En la metodología de proyectos Es un proyecto muy breve De hecho se puede marcar Dentro de una unidad didáctica Mucho más amplia Se llevó a cabo Con 15 alumnos De la asignatura de biología y geología Del primer curso de bachillerato Y yo la planteé Que se realizara en parejas Con los rincones Con los rincones Documentales Etcétera Se realizó en clase Durante tres sesiones Y poquito más En cuanto a la selección de obras Aquí sí que quiero hacer una mención Porque dado que yo soy especialista En biología y geología Pero no soy especialista en arte Solicité ayuda a mis compañeros Del departamento de geografía y historia Del que depende la asignatura de arte En el bachillerato Y ellos encantados Me hicieron una selección de obras A la que yo puse dos condiciones La primera Que quería que la mayor parte de las obras Fuesen del barroco español En segundo lugar Que fuesen obras En las que apareciesen muchos seres vivos No querían cacharros Ni platos Ni vajillas de oro Y en tercer lugar Que estas obras De naturaleza muertas No fuesen De floreros Por una Por una cuestión Que tiene su explicación Y que daré más tarde Entre Entre todas estas obras Se seleccionaron unas 20 De las cuales Estas son las que pertenecen a la colección Del Museo del Prado Tenemos una mesa De Jem Un bodegón De Clara Peters El bodegón de Juan Sánchez Cotán Que también ha mencionado la compañera El florero de Pedro de Camprovín Y aquí Y aquí os quiero explicar La cuestión de los floreros El Museo del Prado Entre sus colecciones Tiene Mucha cantidad de cuadros Que son representaciones florales En distintos floreros Recipientes, etcétera Pero tienen un problema Durante el barroco español Sobre todo entre el siglo XVI y XVII Dado que La industria de la flor cortada Comenzó en Flandes En aquella época La cantidad de híbridos Y de especies Dedicadas a tal efecto Son muy diferentes A las que hoy Hay en día en el mercado Entonces Era una cuestión Difícil de solucionar Por mis alumnos Jamás se iban a encontrar Fotos Descripciones Ni nombres científicos De especies Variedades O híbridos Que hubiese en el siglo XVII Por lo tanto Solo seleccioné Dos de ellos Uno Perteneciente a las colecciones Del Museo del Prado Que es este Y otro Que más tarde veremos Que contenían especies Que todavía Hoy en día Existen Y que se siguen cultivando También Se cogió El bodegón El chabado Con uvas De Juan de Espinosa El bodegón Con alcachofas Flores y recipientes De vidrio De Derham En y León Las granadas De Antonio Ponce El bodegón Con cuatro Rácimos de Uvas De Labrador Frutero De Délfido Florero De Tomás Llepes Y ya También quería hacer Una llamada Sobre una cuestión Realmente La variedad De obras Que se seleccionaron Quería que no fuesen Obras conocidas ¿Por qué? Porque yo considero Que el arte Es plural Y no solo son Las Meninas Ni otra serie Que Las Meninas Desde luego Que es uno de los cuadros Más grandes que hay En el arte español Pero creo que hay otros Que también merecen mención ¿Vale? Cuando yo Entregué a los alumnos Estas obras Con un powerpoint Dado que Yo trabajo En una localidad Que no está Dentro de la Comunidad De Madrid Y teníamos que trabajar Streaming Leerí también Un guión Sobre las características Que debía tener Por un lado El título del cuadro El año de realización El autor Y el estilo Al que se escribía Las características Generales del estilo La breve biografía Del autor La breve descripción Del cuadro Un cuadro O tabla Donde aparecieran Las especies Que aparecen En dicho cuadro Junto con su nombre Científico y vulgar La intencionalidad Del autor Al recoger Dichas especies En su obra Y unas conclusiones Finales Junto con la bibliografía Los criterios De evaluación Fueron estos Son muy sencillos Dado que era una actividad La puntué Como podéis ver ahí Pues adecuación Del contenido De trabajo Capacidad de síntesis Correcta identificación De las especies Correcta utilización De la nomenclatura científica Etcétera Junto a una serie De penalizaciones Y poquito más Respecto a los resultados Os quería comentar Respecto al autor La imagen Etcétera Se recogió Adecuadamente Sobre la biografía Del autor Como me esperaba Fue copiada Literalmente De la wikipedia Sobre Los cuadros Y la identificación De las especies La verdad es que Mis alumnos Me sorprendieron Gratamente Y aquí Os traigo Tres ejemplos El bodegón De aves y liebre De Tomás Yepes Identificaron Una paloma torcaz Un conejo Perdices Un faisán Dos faisanes Hembras Un aná de real La hembra De la aná de real Y un faisán Macho Y me lo recogieron Correctamente En su cuadro Con los nombres Científicos Correspondientes En bodegón De manzanas Plato de nueces Y caña de azúcar De igual manera Recogieron Una pera Un plato Con nueces Almendras Caña de azúcar Y manzanas Así como Sus correspondientes Nombres vernáculos Y científicos Y en jarrón Con flores De Ambrosius Boscher Que es uno De los cuadros Que no pertenecían A las colecciones Del Museo del Prado Pero lo he puesto Porque es arte floral Y creo que debería haber Una representación Así como Las alumnas Que me lo realizaron Hicieron un buen trabajo Porque es un cuadro Muy complicado La identificación De especies Era muy difícil Y Identificaron Adonis Los tulipanes Aquilegia El clavel La rosa damascena Rosa romana La dalia El narciso El tarjeto El clavel moro Y el iris Así me hicieron Un cuadro Con las diferentes especies Con sus nombres científicos En cuanto al apartado De las aportaciones He de decir una cosa Haciendo referencia A una frase célebre Que dice que maestro No es aquel Que siempre enseña Sino quien de repente Aprende Y creo Que mis alumnos Hicieron un gran trabajo Dada la dificultad Del trabajo Al recoger Ciertas aportaciones Que realmente Solo sabrían Ciertos especialistas Entre ellas Me recogieron Las siguientes Que el bodegón Barroco Pese a ser Un género chico De la pintura De esta época Era muy Muy común Encontrarlo En los inventarios Que se hacían A tenor De las defunciones Y las herencias Y las herencias Por lo que denota De cuarema De cuarema Como el de Sánchez Cotán Que lo que hacen Es consolar más Los ayunos Que despertar Los apetitos Por otro lado Muchos bodegones Como tipos florales Además de basarse En la floricultura De lujo Revisten muchas referencias Al lenguaje De las flores En concreto Las obras De Raquel Rouge Ponían en evidencia Que esa relación En la que yo me he basado Para esta experiencia Tiene un fundamento En su caso Su padre Era famoso Anatomista Y botánico De la ciudad De Amsterdam Y ella Se inspiró En el gabinete De curiosidades De aquella época Para realizar Todos sus lenzos Que si tenéis curiosidad Lo podéis poner En cualquier buscador Google Etcétera Y veréis que son Increíble Que tienen una variedad Y una cantidad Increíble Y Por último Que entre la simbología Que subyace En este tipo de obras Podemos recoger Lo efímero de la vida Que en parte Es el leitmotiv Del barroco Además de las diferencias Entre la iglesia Eso que no falte Realizando la autovaluación A mí mismo Y sobre lo que había sido El trabajo Desarrollo Una serie de mejoras O sugerencias Que se podrían hacer A la hora de realizar Esta actividad En primer lugar Realizar un ejercicio Cuestionario previo Sobre la aplicación Plática En la nomenclatura científica Muchos alumnos Les resulta difícil Las normas que existen Más que nada Porque no las han visto jamás Y entonces Sí que necesitan Un ejercicio previo Para adaptarse a ellas En segundo lugar Asignar las obras De manera que cada pareja Estudie especies Animales y vegetales Dependiendo de unos cuadros Y otros Aparecen animales o vegetales En tercer lugar Crear una web quest En la que se dirija La investigación Dado que es algo tediosa Lo que pasa es que Habría que hacer una web quest De cada obra Y sería un trabajo Titánico En cuarto lugar Utilizar obras Que pertenezcan A otros géneros pictóricos Es decir Esta misma experiencia Se puede hacer extensiva A otros géneros Como El retrato Las Yo qué sé Lo que se os ocurra Elaborar Claves dicotómicas Esto para los que sean de ciencias Hay aquí alguno Elaborar Una serie de claves dicotómicas De manera que a los alumnos Basándose en el cuadro Puedan sacar las características Para identificar las especies Realizar copias De las obras estudiadas U otras originales Como se hace En muchos museos Que se pone A los alumnos Frente a un cuadro Y ellos tienen que sacar Sus propias Conclusiones O realizar su propia obra de arte O su propia copia Por último Incluir una lista De bibliografía Básica Sobre arte Pintura Y bodegones Y en último Luis Guar Realizar una visita Al Museo del Prado Respecto a las conclusiones Decir que todos los alumnos Antes de realizar La actividad Siempre me dicen lo mismo Que Que trabajos más difíciles Me invento Después de eso Cuando Se relacionan con sus obras Dicen que realmente Que es cierto Que la naturaleza Está en el arte Y todos Valoran positivamente La experiencia Y por último Y por hacer un pequeño homenaje Al autor Que En su día Me inspiró Este trabajo Solo quiero decir Que Sea cual sea La actividad profesional De cada uno Es Prácticamente Imposible No sentirse Agitado Ante la belleza del mundo Que recoge el arte Aunque esta Este En un trozo De hierba Muchas gracias Román Muchísimas gracias Román Muchísimas gracias Por tu intervención Y Bueno Ahora Vamos a hacer Un pequeño descanso Pero antes de que os marchéis Os pediría por favor Un par de cosas En primer lugar Que Colaboréis con nosotros Colaboréis con el área de educación Rellenando la evaluación Que os hemos dado En el material Para Beneficio Mutuo Para beneficio de todos Y para conocer Y poder Daros servicio Más y mejor Y tener más conocimiento de todo Y que vayáis también Bueno pues Haciendo vuestras preguntas Las preguntas que consideréis A cada uno de los ponentes Que han intervenido esta tarde Para repartirnoslas Y al final De las ponencias Dárselas a cada uno De ellos Y que Bueno Puedan intervenir Y bueno Pues también participar Si a alguien Se le han acabado los papeles Con las preguntas Tenéis más En la mesa de arriba Que podéis Cogerlo y reponer O En el mostrador de fuera Que también Había ahí Que hemos dejado Ahora Nos tomamos Un pequeño receso Descansamos un rato Y continuamos de nuevo Aquí A las seis en punto Gracias Gracias A las seis en punto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!